¿Cómo se va a desarrollar este acto? 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 Todo esto ha sido una labor paciente y anónima de miembros de la corporación, o de esta asociación, mejor dicho. Algunos que ya tienen largos años a sus espaldas. Tenemos que agradecer como lógico también al ayuntamiento por su colaboración. A todas las personas que han echado aquí muchas horas, muchos esfuerzos, mucho trabajo para que esto sea una realidad. Como decía antes también a las que he realizado el mural, a todos tenemos que agradecerles su trabajo y sus desvelos. Pero ya sabéis que esto no finaliza aquí, ni creemos que nunca va a finalizar. Pedimos que se sumen más personas a esta labor, que la antorcha no caiga, cuando algunos, como ya por desgracia, falten. Y algunos ya no están con nosotros. Que haya siempre alguien que la recoja y prosiga esta tarea que nos reconforta. Decía que este parque, que hoy nos llena de orgullo, es ya un lugar agradable y acogedor. Ya parece que ese es todo nosotros, que lo hemos asumido. Porque las víctimas son las que hoy ya nos acoge a nosotros y nos lo ofrece para que disfrutemos de él. Ejemplo dio Miguel cuando expresó su última voluntad de permanecer en sus cenizas junto al árbol de su padre, Manuel Villarino. Él nos espera aquí el día que nosotros nos volvamos a reunir con él. Como también nos esperan los compañeros de la asociación, que un día nos dejaron. José García Plaza, Juana Reyes, Manuel Hinojosa Lora, o Lora Hinojosa, o Rufino Villar. Aquí las víctimas han recuperado su voz y su presencia. Ahora están aquí, con sus ejemplos de dignidad y altura moral. Están muy por encima de sus verdugos, que tuvieron su hipócrita momento de gloria efímera y vana. Y que hoy están relegados al olvido. Nosotros tenemos el deber de mantener viva la memoria de estas víctimas. Y como manifestaba antes, tenemos la obligación moral de pedir que otros recojan esa antorcha para que su recuerdo permanezca. Es lo menos que les debe. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto homenaje a los familiares de las víctimas. Permitidme empezar por saludar al director general de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el cual ha excusado su ausencia, pero que hay que reconocer que está haciendo un trabajo importante para recuperar la memoria a lo largo y ancho de la geografía andaluza. A la asociación de la Memoria Histórica Fontaniega, por llevar a cabo un trabajo de luz de cara al futuro, un trabajo que significa dignificar una parte importante de la historia de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, de la historia de los deseos y de los anhelos de nuestro municipio, nuestra comunidad autónoma y nuestro país. A los familiares de las 118 víctimas que hoy aquí homenajeamos, por recoger la cenilla de los que murieron por la libertad y la democracia en los tiempos de la República, por defender la legitimidad y la lealtad a las instituciones frente al golpe de Estado. A las fuerzas políticas, sindicatos y asociaciones que conjuntamente con el movimiento memorialista, los familiares del ayuntamiento, hemos demostrado que la unidad es la clave para conseguir los objetivos propuestos, pero la unidad, desde una perspectiva amplia, capaz de converger con todo y entre todos. Hemos conseguido, con el trabajo colectivo, frente a los prejuicios partidistas y los intereses individuales, que Fuentes, a día de hoy, sea un ejemplo de la recuperación de la memoria histórica. Gracias a todos por compartir este día de tanta emoción para nuestros vecinos y vecinas, al honrar la memoria de todas las víctimas fontaniegas del fascismo y rescatarlos del olvido. Porque eso es de lo que se trata. Y de entre los objetivos de la acción de gobierno de este ayuntamiento, ha estado y estará rescatar del olvido toda nuestra historia. No dejar a nadie enterrado en una cuneta o en un pozo cuando fue asesorado a mano de un golpe de Estado. ¿Por qué, después de tantos años, hemos acordado recuperar nuestra memoria histórica? Creo que dos son las razones fundamentales. La primera, para reparar el sufrimiento, el miedo y la incomprensión de los familiares de las víctimas. Durante muchos años de dictadura e incluso con democracia, esto ha sido un tema tabú, una memoria prohibida. Los familiares han sentido el miedo y, por tanto, el silencio impuesto para poder reclamar los restos de sus familiares, para rehabilitarlos como personas, dándole un trato digno y respetuoso. Por ello, conjuntamente con la Asociación de la Memoria Histórica Fontaniega, ya hemos solicitado a la Junta de Andalucía que inicie el proceso de localización y posible exhumación de las víctimas asesinadas en las fincas del Aguaucho, con el fin de dignificar y reparar la memoria de las víctimas y sus familiares. El segundo elemento por el cual estamos recuperando la memoria es que tenemos que recuperar que la historia de nuestro país y de nuestro pueblo sea conocida por las generaciones presentes y futuras, sin miedo, sin tapujos, con la más absoluta libertad, para que nunca repitamos los errores del pasado y cerremos las heridas abiertas, pendientes de cerrar durante toda la transición democrática. Y con esta intención, creo que ha sido un acierto la elaboración y presentación este año de la Unidad Didáctica Fuente de Andalucía, 1900-1935, hecha por la Asociación de la Memoria Histórica Fontaniega. Después de tantos años, no nos debe guiar el rencor ni el odio hacia los que acometieron esas atrocidades. Necesariamente, tenemos que haber perdón, pero no olvido. Tiene razón Alberti, cuando dijo que no pudo haber río del olvido, sino un mar de memoria. En 1986, Fuente de Andalucía ejecutaron, asesinaron y desaparecieron 118 personas de nuestro pueblo por defender la constitución legítima y democrática de aquella época, la republicana. Me despido, confesando que me siento emocionado por rendir homenaje a quienes lucharon por la democracia y la libertad. Me siento emocionado por reconocer en este homenaje a los familiares de las víctimas. Los familiares siempre han sido los protagonistas en la recuperación de la memoria de nuestro pueblo. Por eso, aplaudo la decisión de la Comisión al pensar en ellos como los primeros en recibir el primer reconocimiento público que la asociación hace a personas o colectivos en vida. Pero aunque sea a título póstumo, no me quiero olvidar de nuestro amigo y compañero Miguel Villarino, miembro de la Comisión y familiar de las víctimas que ha transmitido a su familiar, hoy aquí presente, la importancia de recuperar la memoria. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Mi más sincero reconocimiento de corazón a todos los familiares que han hecho posible que al día de hoy fuente sea también fuente de la memoria. No sé si algún día conoceremos dónde están enterradas las víctimas, pero lo que es seguro es que 79 años después, este Ayuntamiento no se olvidó de reconocerlo a ellos y a sus familiares con la máxima dignidad y respeto. Muchas gracias. Son casi 80 años los transcurridos. Es el tiempo que nos separa de los días más tristes de la historia de nuestro pueblo. Un pueblo que lucía lleno de gente humilde, trabajadora, que con entusiasmo pero tímidamente, aspiraba a progresar poco a poco con las reformas y cambios que venían de camino con la recién estrenada Segunda República. Pero estos cambios no entusiasmaban a la oligarquía, ni a los terratenientes, ni a los poderes políticos y militares que tenían de su lado. No solo no les entusiasmaba, sino que los enfurecía. Los llenó de rabia y de sed de venganza. Fue nuestro pueblo uno de los tantos que tan solo en cuestión de día ensombreció de muerte y miedo. Historias de todo tipo se cuentan de aquellos días, pero en ninguna de ellas se refleja una guerra civil, ni una batalla entre bandos, ni un cara a cara entre golpistas y defensores de la democracia, porque en nuestro pueblo no hubo nada de eso. Puede que en la mayoría de libros nos quieran enseñar que lo que se inició en aquellos días era una guerra civil. Y sí, así sería en algunos rincones de este país, pero no en pueblos como el nuestro. En nuestro pueblo solo estaban armados los que estaban. Iban casa por casa recogiendo a aquellos que querían sencillamente eliminar. Utilizaron en calles y plazas los métodos que creyeron necesario para sembrar el miedo. Sembrar el miedo en aquellos en los que podían ver un mínimo de valentía y de coraje en contra de tal masacre. Y si al ir a la casa de alguien a quien buscaban no encontraban lo que querían, daba igual que solo fueran la novia, el hijo, la cuñada o el hermano. Así sembraban más miedo. Es en Fuente donde se ha contado de generación en generación la historia de las niñas del Aguaucho. Entre tantas otras, estas niñas de entre 14 y 22 años fueron secuestradas en nuestro pueblo, subidas a un camión y llevadas en medio de la noche a un cortijo, el Aguaucho. Este se encontraba entre nuestro pueblo y la campana, a donde se dirigían. Pero decidieron aprovecharse de lo que llevaban en el camión, por lo que hicieron una parada en aquel cortijo. No quiero ni voy a enumerar las vejaciones que ellos mismos presumieron cometer sobre estas niñas y jóvenes. Allá acabaron los días de aquella chiquilla. Hoy estamos frente al monolito que simboliza el pozo donde depositaron sus cuerpos aquella noche. Como veis, representa un pozo diferente. En él no te asomas a mirar hacia abajo, sino que para contemplarnos tenemos que levantar la vista, mirar hacia arriba. Y de él vemos salir a las seres con alas, cogiendo la libertad como impulso. Son ellas, aquellas mujeres que no debieron estar nunca menos. Sé que a muchos de nosotros nos gustaría ver algún día descansar dignamente aquellos restos de las mujeres y hombres a las que tras una u otra historia les arrebataron sus vidas. Familiares, vecinos, simpatizantes republicanos, necesitamos saber como mínimo que sus restos están en un lugar digno donde poder llevarle unas flores, dedicarle un poema o simplemente visitarlo. Por ello, pido el compromiso de todos, así como de las autoridades de este pueblo, concentrando en ellos toda la fuerza necesaria para que de una vez podamos conseguirlo. Esta es una lucha abierta que mantiene gente ya muy mayor, que difícilmente verá cumplida su causa, lo que me apena enormemente. Y me apena no solo por eso, sino porque además van transcurriendo el tiempo y en el tramo de su vida donde ponen ya sus últimas fuerzas para conseguirlo, como mi abuelo, tienen que aguantar los comentarios de que el pasado no hay que removerlo, o que mejor no desenterrar el odio, o que somos muy pesados por la fosa. Y no, no hay que permitirles que nos digan esas cosas, porque son nuestros familiares los que pagaron todo el odio, los que están en esa fosa y por los que nunca se hizo justicia. Es por ello que debemos tomar los jóvenes su lugar, a su lado, cuando estén y cuando ya no estén, para que no hayan luchado toda una vida en vano. Así, y delante de este monolito, me gustaría arrancaros a todo esa promesa, la de no olvidar. Dice un cantautor argentino, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Y es que no hubo un referéndum, tampoco una nueva ley soberana, no hubo un cambio de gobierno, ningún acuerdo con los ciudadanos, solo hubo un golpe, una matanza, miedo, imposición, dictadura y una transición que jamás se comprometió a devolvernos el derecho a decidir sobre aquello que perdimos. Por lo pronto, tenemos este lugar para venir a recordarles y brindarles nuestro respeto, para sentarnos al lado de cada árbol, de cada nombre, para venir y celebrar con ellos el 14 de abril la proclamación de la Segunda República. Como un día ellos, estando en vida, lo celebraron. Que por cierto, es una cita a la que cada vez vamos viniendo menos fontaniegos, ya que en los últimos años se está dejando de fomentar por organizaciones e instituciones locales. Y también lo tenemos para recordar la historia de nuestro pueblo y demostrar a las nuevas generaciones que es lo que nunca hay que dejar que vuelva a ocurrir. Y lo tenemos gracias a todos aquellos mayores y jóvenes que componen la Asociación de Memoria Histórica Fontaniega, a los que les doy las gracias por no olvidar. Me gustaría acabar con una estrofa de una película que muchos conoceréis, de una escena donde un maestro republicano explica a sus alumnos. En la primavera, el Ana del Salvaje vuelve a su tierra para la annuncia. Nada ni nadie podrá detenerlo. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico. Como un remo en la corriente, este viaje es su razón de ser. Si conseguimos que una generación, una sola, crezca libre en este país, nadie más le podrá arrancar nunca la libertad. Nadie más le podrá robar nunca a su divino tesoro. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido al acto. Yo voy a leer una... Voy a leer una poesía que ha escrito Mar López Tanto y se la dedica a las niñas de la guagua. Mientras el cielo pinta nubes en las etéreas alas de las palomas, una puerta sin cerradura te seduce y te invita a pasar del calor a la sombra. A escuchar en el murmullo del viento, entre el vacío espacio de la silueta, el esotérico eco que silba y enreda allá, en el hueco húmedo vientre de acero de un pozo invertido. Con indulgencia y blanca ternura, un escalofrío de paz estremecida se libera súbito pidiendo abrazo. Soñando con disolverse en la brisa, a tienta acelera entre penumbras, el amargo olor a sal ensangrentada que tónico emana del pozo cegado. Bajo la planta del círculo de metal implora quea con los ojos cerrados, un poco de luz en tanta oscuridad por la inocente sangre derramada. Desde su pizarra de acero corte entre veladores trastos de aire y agua, resbalan llorando con las paredes con lágrimas de oxidado espanto. Suspensa en el blocal del monsoleo, una paloma de luz extiende sus alas, pronta a emprender su eterno vuelo y espera serena a sus pasajeras almas. Entre estelas de dolor diseminado como salinas gotas de tanto llanto, se evaporan cándido los corazones rumbo a constelaciones en calma. Condenados a su trágica vergüenza, dejan atrás a los malévolos gusanos que brindaron con sangre de amapolas y troncharon los tatios más temprano. Allá, en el solitario recinto de escombros, malditos quedarán por siempre sepultados con legítimo desprecio los asesinos gusanos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con el escrito que hemos realizado. Son 118 personas a las que le arrebataron la vida. Vecinos y vecinas, nuestros, que el día antes no los podíamos haber cruzado por la calle. Nos habría contado algún pequeño acontecimiento o la alegría por haber nacido su segundo hijo. O podíamos haber quedado para mañana para hablar de los preparativos del casamiento de su hija con tal veje nuestro. Pero para ellos no hubo mañana. Preguntamos qué le había pasado. Y con temor y en voz baja, nos dijeron que anoche, ya tarde, se lo habían llevado. A no saber dónde. Esperamos con angustia, miedo. Esperamos en barbe. Nunca más lo volvimos a ver. Este vecino o vecino nuestro puede ser que amigo, antiguo compañero de escuela o de trabajo, se llamase José Ruiz Martín. Con el que habíamos compartido cuatro meses antes, un 5 de marzo del 36, la alegría de ver cómo lo elegían alcalde de su pueblo. Y ya podría aspirar con su esfuerzo y dedicación a mejorar las difíciles condiciones de vida que atravesaban los trabajadores de su pueblo. En medio de tanta negativa de los patronos a realizar las faenas agrícolas. Contaba para esta tarea, entre otros compañeros de corporación, con Francisco Ávila Fernández, Fernando Fernández Hidalgo, con Salvador Gallego Bordoy y con Manuel Bedrino Llama. José no sabía que iba a inaugurar, junto a Francisco Fernández y el joven Francisco Lora Caro, una trágica lista de muerte, de asesinato, sin ningún sentido. Días más tarde, también la madre del joven Francisco, Antonia Caro Gamero, era asesinada. ¿Qué sentía en frente al pelotón su asesino? ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Impotencia? ¿Cómo podía ser que sus esperancias en él lo iban a acabar pronto y para siempre? Solo habían pasado seis días del golpe militar que los rebeldes habían acabado con la esperanza de un pueblo que quería vivir en paz y en libertad. El 24 de julio comenzaban los días de sangre y terror de uno de los asesinos que se creó en el dueño del río de los demás. En los días siguientes la vida ya estaba abierta. Cayeron, Salvador y Manuel. Había que acabar con cualquier activo de rebeldía. Había que exterminar y arrancar las semillas de la concordia y de la solidaridad. Había que implantar un régimen de terror. Las órdenes eran tajantes. Cualquier motivo, por mínimo que fuese, era suficiente para acabar con la vida de inocentes, de personas que solo anhelaban una vida más justa y honesta. No solo fueron por quienes habían distinguido en la defensa de los demás, también por su familia. Como ocurrió con la nueva del alcalde, visitación Ruín Martín. Que el terror paraliza a todo un pueblo y lo sumiera en el silencio y la impotencia. Así acabaron con familias, como la de Francisco Ávila. Asesinando a su mujer, Carmen Estánilo Moreno. A Josefa Moreno Ayora. Y Manuel Moreno Ayora. Madre y tía de Carmen. Como destrozaron la vida de la Polonia. Asesinando a tres de sus hijas. Dolores, Josefa y Coral García Lora. Y a su yerno, José Campo Ruiz. También Juan Medrano. Y su mujer vieron morir a tres de sus cuatro hijos. A Jose, Mercedes y Manuel Medrano Caro. Lo que le costó su muerte de pena y dolor. Acaecida poco después. María Martínez Lora. Vio como asesinaban a sus dos hijos. Joaquín y Manuel Caro Martínez. Y poco después acababan con la suya. La misma suerte siguió Isabel Becerril Humanes. Perdiendo la vida junto a la de sus hijos. Juan José y Agustina Tortolero Becerril. Como también le ocurrió a Salud Tortolero Tirado. Y su hijo Pedro Lechuca Tortolero. Sebastián Aro Mendoza. Caería bajo las balas. Pocos días después de su hijo José Aro Mendoza. Al igual que Carmen Fernández Arroyo. Y su hijo Pedro Lora Fernández. Juan Aguilera Aguilera. Y su hijo Jacinto Aguilera Pérez. Encontrarían una muerte absurda. Y sin sentido en Palma de Río. A donde fueron desde la tierra del castillo. A comprar alimentos. Siendo fusilados a la toma del pueblo. Por la tropa golpita. Asesinaron a Juan Hidalgo Guerrero. Y su hijo Antonio Hidalgo Moreno. Después de haber sobrevivido. A una larga guerra civil. Encontrarían muerte en el campo de concentración. En Matausen. En diciembre de 1941. Otras veces eran entregadas las vidas de hermanos. Como las de Felicito y Juan García Ruiz. Dejando cinco y cuatro hijos huérfanos. O las de Ricardo y Patricio Conejero Martínez. También asesinaron a los dos jóvenes de 18 y 21 años. Agustín Injusto Fernández Muñoz. Y a Miguel y Gaspar García Fernández. Cruel fue la muerte de Francisco Fernández González. Rompiéndole los brazos a culatazos. Antes de ser fusilado. Ya después de ser asesinado su hermano Cristóbal. Que ya no podría seguir enseñando. A los hijos de los trabajadores en la escuela de la casa del pueblo. Otros dos primos asesinados fueron el joven Leonardo Guillén González. Y en los últimos días de septiembre. Su prima hermana Rosario. Que dejaba seis hijos huérfanos. Causando más tarde. La muerte de su marido. Inascisión para poder alimentarlo. Cayeron bajo las balas Juan y Sebastián Carlos Salazar. Este último en Palma de Río. Junto a su sobrino José Carlos García. Amigo de José Fernández Gallegos. Que murió sin lograr su soñada aspiración. Ser un gran torero. Si tuviese una mayor muestra de crueldad y sin razón. Cuando de asesinatos a sangre fría se trata. Y todos ellos muestran un grado igual de besanía y enseñamiento. Podríamos calificar los que se consuman. En los de las jóvenes. Josefa González Miranda. María Caro Caro. Dolores García Lora. Y sus hermanas Josefa y Coral. Manuel Moreno Ayora. María Jesús Caro González. Joaquina Lora Muñoz. Y María Lourdes León Becerra. Dejadas, asesinadas y arrojadas al Pozo del Aguaucho. Muchos fueron también los jóvenes que fueron inmolados. En una estiral de odio y venganza. Los golpistas perdieron si les quedaba cualquier rastro de dignidad. Jóvenes muchos de ellos que quedaron sepultados en el olvido. Condenados noblemente. Pero que un día fueron vecinos nuestros. Que tuvieron sus aspiraciones. Que pueden que frecuentaran la barbería de Mamuncia. Frente a la antigua plaza de Abasto. O que se reunieran en cualquier taberno. O en la casa del pueblo. Jóvenes que se llamaban Ignacio Ávila Ruiz. Francisco Caro Moreno. José Flores López. José Beltrán Ruiz. Antonio Ruiz Gómez. José María Navarro Carretero. Sebastián Muñoz Caro. O José López Aguilar. Tenemos una deuda con todos ellos. La lista se hace larga. Y nos cuesta imaginar la pérdida de tantas vidas. El futuro de nuestro pueblo estaba quedando cegado. Por aquellos que se habían robado a disponer de la vida de los demás. Tenemos que seguir recordando a José Vega Carmona. Esteban Ruiz Lechuga. Manuel López Ramos. Y Luis González Caballero. A Francisco Flores Lora. Antonio González Moreno. Cristóbal Lora Gómez. José Naranjo Ruiz. O Francisco Lora Aguilar. Que su memoria perviva. Puede que algunos los habíamos visto. Enabolando las banderas republicanas. Cinco años atrás. En la jubilosa manifestación del 15 de abril de 1931. O no era aquel Antonio Gamero Hidalgo. Junto a Juan Antonio Fernández Carmona. Jerónimo Hidalgo Adame. Y Juan Antonio López Tortolero. Allí posiblemente estaría José Jiménez Lora. Repartiendo a sus vecinos. José Carlos Torres. José Ruiz García. Y Pablo Mirando Milla. La caseosa que a culpa sus hermanos. Elaboraban en una vivienda de aquel paseo. A algunos otros. Puede ser que los recordáramos. Cuando junto a pequeños agricultores. Se desplazaron a Sevilla. En aquel verano de 1931. Para pedir fondos. Para obras urgentes. Que diesen empleo. Y diésemos a Manuel Conde Barrera. Juan Antonio Jiménez Ruiz. Fernando Romero González. Y a Manuel Muñoz Fernández. Por qué no recordar. Cuando en junio de 1933. La patronal. Se negaba a aceptar. Las bases de trabajo. Ya aprobadas. Y se declara una huelga general. De la que Fuente participó. Participaría en ella. El joven Ángel León Caro. Junto a Antonio Bejumea Romero. José Caballero Lora. Y Julián Fernández López. Un año después. La situación ha empeorado. Y otra huelga lleva a la detención de seis trabajadores. Y su traslado a la prisión provincial. Reconoceríamos algunos como Domingo Fernández Gil. Antonio Caballero Caro. O Graviel Carmona Gallego. Algunos vecinos nuestros. Recordaban con sorpresa. Como a pesar de la difícil situación. Que se atravesaba en el año 76. Solo dos meses antes. Se celebraba con gran alegría. La manifestación del primero de mayo. Donde quizás. Nos encontramos. A Juan Antonio Caro Ruiz. A Carmelo Hernández. A Juan Fernández García. Junto a Antonio Fernández Barrera. Y Sebastián Ruiz Gaviano. O a la joven. Julia Miranda García. De otro vecino conocemos algo de su vida. Por el testimonio de algunos de sus familiares. Como Diego Aguilar Criado. De otro vecino. Persona pacífica. Dedicada a su trabajo diario de recobero. Llevado al ayuntamiento. Y al que nunca más volvieron a ver. Dejando tres hijos y uno más en camino. O a de Luis Salderón Ruiz. Que ayudaba junto a su hermano Juan. A jugar en el matadero. De Claudia Aguilar Elías. De una sólida formación política. Y amigo del alcalde. Muy apreciado por sus compañeros. Y que desde su detención nunca más se supo. De su pueblo de conquista vino a morir Félix Jiménez Romero. Encargado de la antigua harinera. Fusilado y enterrado en lugar desconocido. Y de Inajar era Carmen Martínez Torres. Viniendo de la antigüela Antonio López Pérez. Mientras que Juan Antonio Carrecero Ayora. Provenía de la campana. Dejando a su mujer Luisa con cuatro hijos. Teniéndose que ganar la vida. Por la venta de torta y entornado. Quizá a los asesinos de su marido. Que probablemente mandaría a una criada. Incapaces de levantar la mirada. Hacia esa mujer. Que como muchas otras. Nos dejaron. Nos dieron una lección de dignidad. Mujeres mayores que solo querían. Vivir en paz junto a sus hijos. Fueron abatidas. Sin piedad. Como Juana Aguilar Narváez. Viuda y madre de cuatro hijos. Quedando estos al cuidado de su abuelo. Amatil de Muñoz Caro. Dejando tres hijos huérfanos. Amatil de Márquez Gómez. Madre de seis hijos. Lo mismo que tenía Dolores Caro Galeano. También hay que recordar a Dolores Hinojosa. Talavera. Mujer emprendedora. Vendiendo aditas por los pueblos cercanos. Y aunque no tuvo hijos. Todos los sobrinos. La consideraba como una segunda madre. Igual le sucedió a los hombres mayores. que ya incluso pudieron ser abuelos. Como José González Rodríguez. Alfonso Pérez Ruiz. O Manuel Conde Aguilar. Aunque el reguero de muerte. Acabó a finales de septiembre. Además. Mencionamos. Antonio Hidalgo Moreno. Muerto en Matausen. José Cordillo Durán. Ejecutado tras consejo de guerra. En marzo del 37. Alfonso Caro Millán. He asesinado en diciembre de ese año. Manuel Fuente Guerrero. Moriría al poco de salir de prisión. En junio del 41. Muriendo en ella a finales de ese año. Joaquín López López. A todos les debemos algo de nuestra vida presente. Ellos anduvieron un trecho del camino por el que nosotros seguimos caminando. Sin ellos nuestra vida sería distinta. Gracias. ¡Aplausos! Maloques a las эк ONE! La mando está ampliando los comprensos. Estamos acercando a la familiares de tenthrago. Claudio Aguilar Elías, Juan Aguilar Narváez, Francisco Ávila Fernández, Ignacio Águila Ruiz, Antonio Caballero Muñoz, José Camporri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alfonso Pérez Ruiz! ¡José Ruiz Mertín! Salud, Tortolero Tirado. Juana Aguilar Narváez. Jacinto Aguilera Pérez. Ignacia Ávila Ruiz. José Campos Ruiz. Joaquín Caro Martínez. Antonia Caro Gamero. Manuel Condes Aguilar. Patricio Conejero Martínez. Carmen Estanilao Moreno. Domingo Fernández Gil. Francisco Fernández González. Salvador Gallego Bordoi. Oral García Lora. Josefa García Lora. Josefa García Lora. Juan García Ruiz. Juan García Ruiz. Antonio González Moreno. Rosario Guillén González. Rosario Guillén González. Sebastián Aro Moreno. Juan Hidalgo Campos. Juan García Rubín. Juan García. Antonio Salgo Moreno. José Jiménez Lora María Lourdes León Becerril Antonio López Pérez Pedro Lora Fernández Matilde Márquez Gómez José Miguelano Caro José Miguelano Caro José Miguelano Caro José F. Moreno Ayora Matilde Muñoz Caro José María Ruiz García Visitación Ruiz Martín Terminamos con Manuel Guizalino Llamas Matilde Muñoz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!